...que es nuestro primer partido de Chile. Y yo soy el presidente de todos los chilenos y chilenas. Y por lo tanto me debo a todos y cada uno de ellos y no solamente a los que hayan votado por mí. Y a propósito de su consejo del sacristán, que me parece muy pertinente, quiero decirle que a mí la gente que soba el lomo, que se acerca solamente para decir que las cosas están bien o que anda con un discurso por delante y otro por detrás, no me gusta nada. Y por eso a mí me gusta que las cosas las digamos de frente. Me gusta que conversemos con la verdad. Me gusta que nos hagan críticas constructivas. Y quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradamente y creo que desgraciadamente en la política lo hacemos muy poco, que tenemos que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto. Porque en quien piensa distinto puede haber un punto de vista que enriquezca el nuestro. Acá nadie tiene una verdad absoluta y revelada. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar que sea lo que pase. Y creo que... Bueno, la constitución se rechazó pues. Al que no pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. Y también el pueblo de Chile, el pueblo de Chile decidió, decidió, por una amplia mayoría, por una amplia mayoría, tener una nueva constitución. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la convención. Pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente. Y lo importante es que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, porque no podemos esperar a que los problemas nos estallen en la cara. ¿Y qué les quiero decir hoy día, estimados y estimadas? ¿Qué les quiero decir hoy día, estimados y estimadas? Que es posible caminar en Mascar Chicle. Y si algo hemos entendido como gobierno, si algo hemos entendido como gobierno, es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás. Y que, por lo tanto, tenemos absolutamente claro que hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos y chilenas es combatir la delincuencia. Y ustedes pueden ver, y ustedes pueden ver, y el general director de Carabineros se los puede confirmar, que hemos puesto las acciones y los recursos donde ponemos las palabras.